Un ciudadano perdió su mano tras la explosión de un material que estaba escondido en una de las uniones del paso a desnivel ubicado en el sur de Guayaquil. El hombre herido fue trasladado hacia el hospital de Elíes. Le contamos. Sobre la vía estaban los restos de sus dedos y parte de uno de sus brazos. Horrorizados y aún asustados, los testigos relataron lo ocurrido. El estruendo los alertó. Y de pronto una explosión horrenda, como cuando explota un tanque de gas. Y me quedé sorda de aquí y yo dije, uy, ¿qué pasó, Dios mío? Cuando veo al señor tirado ahí en el suelo, bañado en sangre, me quedaba en shock. Un dedo de él vino a parar acá. Ahí estaba el dedo, ya los policías se lo llevaron. Otro dedo allá. Miren la magnitud de la explosión. La víctima de nombres Víctor R. López, de 48 años, estaba sobre una escalera pintando en los bajos del paso a desnivel, ubicado en las calles Quito y Portete. De acuerdo al informe médico preliminar, presenta una amputación traumática a la mano derecha y una laceración en el abdomen, producto de la explosión. El señor pone la escalera allá, cuando el estruendo, ¡blum! Cayó, gritaba, ¡ay, mi mano, mi mano! Ese pobre señor. Un dedo voló allá en la esquina de la tienda. Y ahí le recogieron los compañeros de trabajo en una fundita y se le llevaron. Primero que con la calor que está haciendo la removió, pues ahí fue que le ha volado la mano al muchacho. Le quedaba guindado al brazo. El personal especializado del GUIR tomó procedimiento y encontró un bolso donde probablemente habría estado guardado el producto explosivo. Minutos después de la revisión, se descartó que se haya encontrado más. Se investiga qué tipo de pólvora es. Se hizo una explosión controlada, donde ya se descaptó completamente que exista más material en este lugar, donde posiblemente suscitó la persona herida. Según la primera información del grupo del GUIR, indica que posiblemente sea uno de los residuos de pólvora, posiblemente en alguna funda guardadas, no sé, con anticipación. Se puede ocurrir la explosión por cualquier tipo de manipulación, sea por la descarga estática que produce nuestro cuerpo, o algún tipo de manipulación por algún objeto metálico, simplemente por el contacto directo con la pólvora, por el tiempo que podría estar ahí. Eso es lo que nos indican los expertos. El herido fue trasladado hasta el hospital del IES del Sur, en una camioneta de la ATM. Los agentes lo llevaron de inmediato por la presencia de gran cantidad de sangre que derramaba de su extremidad derecha. Lamentablemente una persona que recién venía a elaborar, a ganarse el sustento diario. Una explosión de un grado, ¿cómo le puedo decir? La onda expansiva fue terrible, que incluso se movió los cimientos de la casa. El hombre lesionado se encuentra con pronóstico reservado. Aún se desconoce si solo perdió su mano o además todo su brazo. Informó Adriana Méndez. ¡Gracias! ¡Gracias!